Vamos a presentar a la tercera invitada del día de hoy que es Milagro Villeco, es profe de gimnasia artística en el club de Opendor. Milagro, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa. Bien, muchas gracias igual por la invitación. Buenísimo. Ustedes estuvieron jugando los juegos bonaerenses, lo que es gimnasia artística. ¿Eso en qué mes fue y cómo le fue? Lo hicimos este mes. La verdad que es la primera vez que las nenas pueden participar en algo. Fue lo primero que hicieron. Algunas quedaron segundas, terceras, clasificaban solamente las primeras, pero la verdad que re bien. Estuviste conforme con lo que las chicas pudieron hacer y son chicas muy chicas, ya son adolescentes, ¿de qué edad estamos hablando? De nenas de 10 a 16 años. Claro. Y las chicas más chiquitas ya sabían lo que era competir, estaban nerviosas, estabas tranquila. Vos ayudabas que estén tranquila. ¿Cómo se vivía eso? Ellas, las más chiquitas, estaban muy, muy nerviosas porque era la primera vez, la primera experiencia, pero la verdad igual yo más que nada las incentivaba en el participar y en divertirse, más que en la competencia en sí. Era más lo recreativo. Claro. ¿Y cómo es entrenar con la pandemia, con los protocolos? Las nenas están entendiendo cómo se entrenan ahora con esta nueva normalidad. ¿Cómo se vive eso? Estuvimos trabajando mucho al aire libre. Las nenas están, la verdad, muy bien adaptadas a todo lo que es los protocolos y demás. Quizás lo que se nos complicaba un poco era con el tema del frío. Claro. Esto del frío. Y justo estamos en esta época que hace mucho frío. Claro, sí. Eso sí era complicado, pero a mí se me hacía increíble que las más chiquititas, tengo hasta 3 años, que vayan y tengan ganas de ir y con el frío y todo se iban igual. Y eso también pasó poco por el tanto tiempo que se estuvo encerrado y se tiene muchas ganas de hacer altidía. No sé, vos siendo profe, si sentís que ahí como que la gente tiene necesidad de hacer deporte ahora. Sí, 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 sí. Eso se ve mucho. Se ve mucho que el estar tanto tiempo encerrado, quieren ir y desconectarse o hacer algo. Los más chiquitos que están con todas las pilas, más que nada. Y lo que es gimnasia artística ahí en el club de Opendor ahora es más recreativo. Lo que tuvo una competencia solamente fue estos Juegos Bonavenses, pero en un futuro se piensa participar en algún campeonato más, en alguna liga, es un proyecto que esto se está hablando. El proyecto que yo tengo, más que nada es recreativo. Es para que las nenas vayan y se diviertan, más que la competencia en sí. Pero igual ahora en septiembre estoy viendo para organizar, es un torneo que es el Club de las Américas, que lo organiza Perú, donde entran gimnastas de todos lados, de todos los países. Creo que el año pasado compitieron 1036 gimnastas por ahí. Y bueno, ahora quiero que las nenas puedan participar. ¿Y todas tus alumnas participan o hay algunas que todavía no prefieren participar? Cuando tienen un torneo, vos tenés que hablar con los padres y si están de acuerdo, ¿las chicas compiten? Por lo general los padres están todos de acuerdo. Yo veo igual que nenas... Por lo general, con el tema de la preparación, voy viendo los niveles. Si una nena está preparada para un nivel 1, compite nivel 1. Si está preparada, no les exijo demasiado. Es para lo que ella realmente esté preparada. Pero yo voy más que nada por el tema de las edades. Ahora en los bonaerenses era a partir de... Creo que de los 10, 11 años. Pero ahora en este de septiembre entran a partir de 6 años. ¿Y hay algunas chicas que... Hay alguna de las chicas que compitió en los Juegos de la ANS que te sorprendió que compitiendo, que dijiste, capaz que entrenando, capaz que les costaba un poquito más, pero en el campeonato capaz que te sorprendió o alguna cuestión te sorprendió cuando ya empezaron a competir? Sí. Más que nada en lo que fue la personalidad en sí, porque tuve nenas que se frustraban mucho en los entrenamientos, muchísimo. Cada vez que se confundían, era terrible. Era... Es muy autoexigente, pero cuando vi en la competencia lo que llegó, hice más que nada ese premio en lo que fue cada entrenamiento, superándose esa autoexigencia que tenía, esa culpa que se echaba a ella misma. Eso fue lo que me sorprendió, que mejoró un montón. ¿Y es un deporte que tenés que estar muy bien mentalmente, además de hacer lo deportivo, obviamente? Claro, sí. Mentalmente tenés que estar... Se trabaja mucho lo que es psicológico, ya sea por los miedos que uno tiene al ser tal destreza o las fallas, las fallas, la frustración que uno tiene al estar cayéndose, que no me sale tal ejercicio, eso también juega mucho. ¿Y hoy en total cuántas alumnas tenés? Y aproximadamente tengo 25 nenas, por ahí. Son tres grupos. Y si alguna nena que nos está mirando tiene ganas de hacer gimnasia artística en el club de Opendor, ¿tiene las puertas abiertas? No sé si vos también das en algún lugar y se las puede invitar. O por esto de la pandemia todavía no sé si al cupo o por el lugar, no sé cómo manejas. Eso si a chicas se quieren sumar. Claro, ahora, por ahora, tengo cupos libres. Hay una pequeña limitación, sí, pero no hay problema a la hora de sumarse. Lo que sí, ahora que estamos volviendo adentro, de a poco se están organizando todo para volver adentro, ahí sí, quizás un poco de limitación. ¿Y en la pandemia virtualmente entrenaron, hicieron algo? ¿Y cuándo fue que volvieron físicamente al club? Virtualmente, yo les mandé una física. Sinceramente no me gusta manejar mucho el tema del zoom en lo que es gimnasia artística porque no puedo verlas a las nenas. Aparte son edades muy chiquitas. Claro, es el tema. Si son más grandes, sí, no tengo problema. Si ya veo que saben hacer, pero si son muy chiquititas, el miedo mío es de que se lastimen en la casa, el no tener la seguridad que tienen que tener y demás. Claro. Y físicamente para vos, ¿cómo le impactó el 2020? ¿Se sintió mucho ese Parati y cómo la estás viendo hoy? Que la mayoría pudo competir y más o menos, además de entrenarse, la pudiste ver un poquito más, pero en lo físico, ¿cómo se está adaptando del día después, después de tanto tiempo de estar encerrados? Sí, físicamente se vio muchísimo. Nenas que perdieron la flexibilidad, que también fue una frustración eso, también porque había nenas que venían haciendo un montón de cosas y cuando volvieron se vieron que perdieron un montón de habilidad en algunos elementos que ya estaban trabajados y eso las afectó también. Y en general, ¿cómo estás viendo gimnasia artística? ¿Está en crecimiento? ¿Cómo estás viendo el deporte? El deporte en sí, yo creo que no está muy valorado acá en Argentina, sin embargo ahora yo veo dentro de los entrenadores que están en la selección y demás, como que están buscando que tenga más terreno dentro de la Argentina, ya sea a la hora de enseñar, porque es un deporte que no tiene tanto, si bien la gente lo conoce, pero la capacidad para enseñar y demás no es tanta. Claro. Y vos en lo personal, como profe en gimnasia artística, ¿qué sueño tenés? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? No sé, ¿qué sueños tenés en lo general en lo que es gimnasia artística? Como profesora, en este proyecto que tengo individual, me gusta, principalmente es acercar a las nenas que realmente no pueden, ya sea por el viaje a Carlos Han o por el tema económico o demás, que puedan conocer el deporte. Claro. Y divertirse porque es un deporte lindo, es un deporte que a las nenas les encanta. Más que nada es eso, es acercarlo a las que no pueden, pero como profesora me gustaría también avanzar mucho con esas nenas, porque vemos que en las diferentes escuelitas o demás, ya sea en gimnasia artística o ya sea en fútbol o en cualquier deporte, se ve que quizás hay talento, pero no se lo sabe trabajar y se pierden. Claro. Entonces mi idea es trabajar lo mejor posible con las nenas que quizás tienen esa oportunidad y el día de mañana no se sabe. Claro. Y vos también competiste como jugadora, vos hiciste gimnasia artística, no sé si hoy en día lo seguís haciendo, además de enseñarles a las chicas. Sí, yo estuve, fui federada en gimnasia artística, competí en provinciales, llegué a nacionales, y nada, quería acercarle todo esto a las nenas, toda esta pasión que tengo por la gimnasia, pero no, yo cuando dejé hace aproximadamente cuatro años, sí, tres, cuatro años dejé, porque arrancaba a estudiar, entonces tuve que dejar, pero sí. Y las cosas que le enseñás, las chicas te prestan atención cuando vos decís cosas para mejorar, intentan hacerlo, ves a las alumnas que te hacen caso a las cosas que vos le vas enseñando. Es depende de la personalidad de cada nena, hay nenas que les cuesta mucho, hay otras nenas que sí, que van directo a hacer la corrección que yo les digo, hay otras nenas que les cuesta más, pero es como lo que hablaba hoy, el tema de que son autoexigentes, pero bien, en general se toman la crítica o la corrección bien y tratan de mejorar. Claro, y desde el club, tenés el club de Opendor, tenés apoyo con esta actividad, te preguntan cómo estás, si necesitas algo, ¿sentís ese apoyo dentro del club? Sí, siento el apoyo dentro del club, igual es más algo individual, pero sí, 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 el apoyo dentro del club está. Buenísimo, y ahora lo que quedaría en septiembre este posible campeonato que pueden hacer, todavía como dijiste vos, se está hablando, capaz que no está nada confirmado, pero como contaste vos, en general es más recreativo y se puede competir cada tanto, mucho mejor para que las chicas se sigan moviendo. Sí, 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 más que nada es, ahora es para incentivarlas a que el entrenamiento que hacen no es por nada, sino que es para llevarlo a un torneo y demás, pero más que nada yo lo que me encargo de premiar en cada una de ellas, como no es una competencia tan alta a lo recreativo, es premiarlas por cada entrenamiento. Yo, a mí, cuando yo entrenaba, me quedó una frase como muy marcada, como que en los entrenamientos uno gana las medallas y al torneo va y las retira. Y es algo como que a ella les inculco mucho el tema de, en los entrenamientos, dejar lo mejor que pueda. Y en lo económico es un deporte muy caro, no tanto, es fácil, viste que los padres siempre cuando un chico empieza el deporte, capaz que se asusta por lo económico, hay que viajar, hay que comprar esto, lo otro. ¿Cómo es gimnasia artística en lo económico? Sí, gimnasia artística en lo económico es un deporte caro, es muy complicado porque no todos tienen la posibilidad, y eso limita un montón, eso limita muchísimo. Lamentablemente acá en Argentina limita mucho, pero bueno, trato de, en lo posible, hacerlo mejor para que pueda alcanzar a todas. Claro. Y es, en el club de gobierno donde la vas a dos, vos se paga alguna cuota, las chicas van gratis y por ejemplo cuando tienen que viajar, esto no sé si alguna vez tuvieron que viajar, pero cada padre ayuda un poco de su bolsillo, tienen sponsors. No, sí, sí, es con cuota, se trabaja con cuota, pero ahora por ejemplo cuando tuvimos que comprar el tema de las mallas, el tema de la indumentaria y todo eso, nos organizamos con los padres para hacer rifa. ¿Y cómo les fue en el tema de las rifas? ¿Se vendieron? Bien, costó un poco porque ahora la gente está como cansada de comprar rifas. Ya. ¿Le cuesta un poquito con las rifas? Sí, 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 sí. Cuesta un poco el tema de las rifas, pero bien igual. Claro. Sí, sí, nos fue bien. Buenísimo, Milagro, muchas gracias por venir de Perome y contarnos un poco cómo está el patín en el club de Opendoor y seguramente vamos a seguir en comunicación para que nos siga contando si van en septiembre o cómo sigue este 2021 para ustedes. Para cerrar, no sé si vos querés mandar algún saludo, sino muchas gracias por venir de Perome y contarnos un poco de gimnasia artística. Sí, un saludo a lo que es toda mi familia por todo el apoyo en cada paso que doy y nada, muchas gracias por el espacio también.